¡Suscríbete al canal! 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 agua y se lo beben, ya ustedes saben, un vaso antes de acotarse y me cuentan después cómo les fue y siganlo tomando y caminen también, vayan a caminar y verán súper resultados si caminan también, pero se van a acordar de mí. Ya ustedes saben, yo esto lo preparo y tengo la barriga planita y ustedes van a ver que ustedes se van a sentir súper su hígado, su riñón, su estómago, la inflamación se va ahí y esto es una bendición de Dios mi gente, así que háganlo y me cuentan después, así que espero que les haya gustado y me cuentan si ustedes lo han hecho, qué beneficio han tenido, también lo tapan, ya ustedes saben si tienen una tapa para taparlo y se lo van tomando, ya ustedes saben que Dios los bendiga apaguen y suscríbanse mi gente, si les gustó el video denle un like, suscríbanse cualquier pregunta o comentario me lo dejan ahí abajito y nos vemos en la próxima, que Dios los bendiga, bye